Y pensamos, colapsa la seguridad en Colima. Largos tres años de inseguridad, violencia y robo en el estado de Colima hacen de la entidad un paraíso terrenal para el trabajo del crimen organizado y la delincuencia callejera y ratera. Los registros de homicidios y robos muestran a Colima como un estado fallido, como un estado sin ley, donde las peores actividades delincuenciales llegaron para quedarse. El gobernador José Ignacio Peralta, de manera reiterada, ha declarado que la violencia letal en el estado se da solo entre delincuentes, pero que la sociedad se encontraba a salvo, es decir, los muertos se encuentran entre los mismos mafiosos y no hay peligro para los ciudadanos de bien. Pero ahora que se registra Colima como el estado con mayor número de robos a casa habitación, cerca de mil en el último mes, el gobernador dirá que los robos se registran entre los colimenses y que las viviendas están a salvo. Ante este colapso de la seguridad en Colima, el gobernador ha declarado también, el problema de la inseguridad y la violencia no trasciende, no afecta la vida cotidiana de las familias colimenses. Es un problema de confrontación entre bandas delictivas que, afortunadamente, no está afectando a la población. Vaya pues, decía mi abuela, más robos, más asesinatos, más violencia y el gobern como si nada. La sangre corre a diario y los amantes de lo ajeno chingan a diario. Vivirán feliz y seguro cuando me vaya. ¿Y tú qué piensas?